Hola gente espero que estén muy bien, y espero que este vídeo les guste mucho, puesto a que va a ser mi primer creepypasta, así que espero que vean esto en la cama viendo tapados o tapadas, o con su café en la mesa, porque el creepypasta que hoy traeré se llama el bosque tenebroso comencemos. Yo era un niño que vivía en un jardín en medio de las plantas donde me crié, y mi hogar es mi querida y apretujable choza, hasta que un día he decidido ir de excursión solo al bosque, así que me puse mi campera amarilla y mis botas de nieve, en un día lluvioso, caminando hacia el tal bosque, había un letrero que decía bosque machete, y abajo del nombre decía peligro extremo se han encontrado cadáveres estamos investigando a fondo que es no entre. Pero yo entré de todas formas ya que yo no creía en los fantasmas ni demonios, así que entre. El peor error de mi vida. Caminando por más de media hora empecé a escuchar gritos terribles, me asusté y empecé a correr como un enfermo, hasta que me resbalé por la húmeda de la tierra y me caí al suelo, me quedé inconsciente y luego me desperté, y tirado en el suelo agitado, siento que una mano ultra gigante e hipotérmicamente helada, me toca el hombro y me dice. No escaparas, y te colgaré del árbol donde tengo a todas las personas que asesinen jajajajaja. Me asusté tanto que sin ver quién o qué era la cosa que me dijo tal cosa me levanté lo más rápido que pude y le metí una patada en la cara que le saqué un colmillo, me levanté tan rápido y lo ataque con tanta velocidad que casi no me acuerdo cómo era tal bestia, pero sé que era toda negra y ultra peluda y colmillos que le alcanzaban hasta los ojos en fin, que corrí, y logré perder a la bestia de mis ojos, y ahora estoy escondido en una piedra en el medio del bosque, ya que intenté salir de este, pero no lo logré, y ahora escondido en una roca, escuchando a la bestia gritando y tratando de encontrarme, todo por entrar este maldito bosque.